¿Cómo pensamos en las épocas de rebaja que ya no están reguladas por ley, sino que ahora cada uno puede hacerlo a pesar de que se sigue utilizando esa época de rebaja dos veces, especialmente el año? Pero es cuando más incidimos en el consumo, pero es que realmente el consumo es algo tan básico en una sociedad moderna que tendríamos que hacer o incidir, sobre todo en una época como esta de una inflación brutal, de que la gente haga un mejor uso, sí, porque a veces compramos a destajo y llenamos los locos. Gracias. 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 Gracias.